El mejor club es Iván, ¿a quién le te voy a traer para que tú juegues? Técnico, ey! Disculpe. ¿Este es Té? Bueno, mire, él es Iván, el niño que yo le prometí que iba a traérselo para la práctica y eso. Ay, güey, güey, qué era guapo. ¿Qué categoría de usted, mijo? Eso es 12, 12, 12, 12. Bueno, aquí tengo mis 12, ¿veja? Vienen del Chocolo todos los mismos. Si quieres, una vez le doy el uniforme, para que usted... Cierra con ti, hombre, que entres acá al entero y en frente. Ven acá, ven acá, niño, niño. ¿Qué vas a hacer? Ven acá. Ven, 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 ven. Ven acá, primero que tú. Ellos no tienen 12 años. ¿Qué, mamá? 12. Mira esto. 12. Tú, ¿qué se mantiene? Es que ese que está ahí, mamá, que en ese. Tiene como 50 años. Él le hace corra a ese. Pero, mira, tú dijiste que venías a jugar aquí, que tú no copiabas de nadie, que tú quieras aprender tu vaina de fútbol. Daniel, pero entonces yo no, mira, yo mejor me meto a una escuelita virtualcita, lo que sea, y mejor aprendo mejor. No, tú vas a una escuela de fútbol virtual, cuando viste tú a esa vaina. Daniel, pero es que yo no puedo con esos dos ni, malón, imagínate. Ellos dos me... No, no, Daniel, pero... No, pero ven acá, tú no puedes buscar una como una sub-12, pero más bajita. Esa sub-12 viene del Chocolo, venga, venga, una, venga. Póngase la camisa, púngase la camisa. ¿Cómo estamos? Excelente, aquí le presento un nuevo integrante. ¿Qué más? ¿Cómo anda todo? ¿Qué más? Bien. ¿De dónde vienes tú, brother? Es tu sobrino. ¿De dónde vienes tú, brother? Vengo de mi casa. No, 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 ¿de dónde vienes? Ven acá, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años tienes tú? 12. Doce Doce Tú Y tú Doce Alimentado con chontadura y borojón Difícil ¿Cómo? Va a jugar Que difícil para pusiste ¿Cómo no va a jugar? Pero es que usted no tiene doce años ¿Cómo no va a jugar? Técnico, técnico, vamos a hablar algo serio Tienen doce años Ellos no tienen doce años Doce años tiene, yo tengo los registros civiles de ellos ahí Doce Póngase la camisa mío, venga, venga Soy doce, estoy seco y raquítico, ahora doce ellos que están culeras Venga, venga, probalo uno contra uno Encárelo, encárelo a él Encárelo una vez Póngase la camisa Póngase el balón y encárelo Póngase la camisa Se puso la camisa al revés Asustado ¿Cuál es el nervio que tiene usted? No, 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 ya me la pongo bien Ya me la pongo bien Doce, tienen como cincuenta, pero dale Uno contra uno Dale rapidito Dale, tírala, tírala ya Póngase la camisa rápido Dale Dale El talón dividido Dale Dale Murillo Entra Párate duro Yo no soy contigo, porque hay gente que entra duro a mí Es que me vas a enfrentar a mí Si no es que yo soy contigo De ahí que doce años Dale otra vez Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Entrale Iván Tuyo Murillo Dale, dale No, 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 no No, 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 no ¿Qué te vas a quitar? ¿Por qué te vas a quitar? ¿Por qué te vas a quitar? Tú tienes doce años Tú tienes que prepararte Porque cuando te vayas Para el extranjero Los jugadores van a ser más grande que yo Más fuerte que yo Entonces prepárate duro Prepárate duro No me voy a ir, vamos. ¿Entonces se va? No sé, pero como así, como que... ¡Papá! ¡Papá! No me digas que quieres salir adelante, pero antes te la salís para atrás o lo que quieras. Bueno, mejor para atrás y para adelante. ¿Qué me vas a hacer de aquí? ¡No, no! ¡Papá! 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 ¿Dónde está tu sobrino? Yo voy a preguntar, yo voy a buscar el avión. No, no, ven acá. No, espérate. No, espérate ahí. Tienes que traer a tu sobrino, porque si lo trajiste a probar, era para que quedara en el equipo. ¿Dónde estás? Ya lo voy a buscar, déjame. ¿Lo vas a buscar, sí o no? Si me suelta, lo voy a buscar. Mira a dónde viene, llame. Déjame, 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 déjame. Ay, mamá, ya. Déjame, 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 déjame. El entrenamiento que te hizo el profe no fue gratis. Profesor. Aliméntese bien o yo, usted, su sobrino. Aliméntese bien o yo, su sobrino para que vengan a practicar acá. Venga, venga, venga. Vamos a seguirlo, mi. profe nada nosotros vamos a vender ese reloj que pasa de la plática ya para la restauración que se quemó tiene 14 tiene 4 el mayor tiene 16 no la sabe el valor entonces abre en la camarita que nosotros somos alimentados con chontadur y borjo por eso es que tenemos esta genética